Víctor del virus, ¿qué ha pasado con el virus? Según la PBA, el combate entre virus y de conozco queda inválido. El resultado del test antidroga muestra que virus tenía de veces la cantidad normal de testosterona en su cuerpo. ¿What? Ahora mismo no puedo decir nada más que perdón. Nadie tuvo que ver en mi elección. Nadie sabía nada de esto. Pero esto es un meme. Es un puto meme o qué pasa, gente. Nadie sabía nada de esto. Ni familiares, ni amigos, ni mi equipo. Nadie más que yo ha elegido este camino. Decidí hacer esto bajo mi responsabilidad y desconocimiento. Que no recomiendo ni aconsejo. Pido disculpas nuevamente a toda la gente que ha... Tía, me cago en Dios. Que me dejó la puta comida. Mirad, gente. Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre, tío. Mira mi puta cena, tío. Mira mi puta cena, tío. Mira mi puta cena. Me cago... Me chupo una cerveza y te callas. Llegaba hasta aquí el puto olor a humo, tío. Digo, Dios. Está la cocina echando fuego, tío. Normal. He dicho, Alexa, cállate. Hace 20 minutos, tío. El puto solomillo ardiendo. Me cago. En vez de cero una cerveza. Para curar las penas, básicamente, gente. Ah, tío. Con lo bueno que estaba eso, tío. A ver, lo del virus, tío, me parece alucinante. Cambiando de tema otra vez. Perdonad. Con la cena quemada ahí por ahí. ¿Dónde estábamos? Repito el mensaje otra vez, ¿vale? Ahora mismo no puedo decir nada más que perdón. Nadie tuvo que ver en mi elección. Nadie sabía nada de esto. Ni familiares, ni amigos, ni mi equipo. Nadie más que yo ha elegido este camino. Decidí hacer algo bajo mi responsabilidad y desconocimiento. Que no recomiendo ni aconsejo. Pido disculpas nuevamente a toda la gente que ha contactado conmigo dándome una oportunidad. A la organización y a la gente que me ve. Perdón por no haber sido honesto ni irresponsable. Me siento vacío al ver la cantidad de gente a la que he fallado y avergonzado por el ejemplo. Hablaré de esto en un vídeo. Sandor Martín. Comunicado oficial. En relación a la situación deportiva de Vairus, nos gustaría aclarar que no teníamos conocimiento ninguno de las discusiones externas que ha podido tomar durante su preparación. Decisiones. Siempre hemos destacado mi club y yo por competir de una manera limpia, honesta y ejemplar. Como así ha sido en toda mi carrera deportiva y será. Vemos perfecta la sanción impuesta por PBA. Tratado de velar por un boxeo limpio y sentimos profundamente las molestias ocasionadas. Debido a la situación en la que no tenemos nada que ver, hasta aquí llega nuestra relación deportiva. Vairus da las explicaciones pertinentes cuando lo crea oportuno. Vaya follón, chaval. Me da curiosidad por qué te doparía sabiendo que te iban a hacer pruebas y por qué te iban a pillar. Pero bueno, guay por pedir perdón. Como gran consumidor de contacto, te comento que primero uno no sabe cuándo van a hacerte las pruebas. Hay sustancias que duran 48 horas en sangre. Otras duran semanas tipo EPO o Turanabol que duran varias semanas. Esto es en sangre. Es normal pedir perdón al descubrirlo. Me parece tan raro esto, tío. Pero que se metió texto. Se metió texto, ¿no? Porque si dicen que tenía la testosterona 10 veces más alta, ¿no? Pero claro, ¿se metió texto para el combate o se mete texto de continuo? Pues yo nunca, yo nunca, yo nunca pensé que este pavo se metiera texto, la verdad. No sé, normal, ¿sabes? En pavo, tal, que hace deporte. Se metería, no sé, no sé, no entiendo nada, la verdad. Es un cambio muy radical. Radical, ¿qué? Es un cambio radical. Te diría de continuo. A ver, puede ser, porque es que siempre mantiene unos niveles de grasa muy bajos, con un buen tamaño muscular y una buena definición, ¿sabes? Como te quiero decir. Pero, ¿qué cambio radical, Lex? ¿Qué cambio radical? Tú, estás fumando porros. ¿Cómo veo el Instagram de este pavo? El Vario siempre ha estado fuerte. Pero un cambio radical en cuanto al combate. Se le veía exactamente igual. O sea, aquí también uso entonces. ¡Hostia! Contra Mo... ¡Buah! Esto va a crear una de polémica. ¡Buah! ¡Chaval! ¡Buah! ¡Chaval! Claro, si ha usado con este combate... No habrá usado con... Con el combate de Momo. Y con el de Jägger. No sé, ¿eh? Esto ya es un poquito irse por las ramas. Para la gente que no lo sepa, pues esta persona es un concursante de las veladas del año de Ibai. Y antes de que saliera la velada 3, que le tocaba pelearse a este pavo contra un argentino que se llama Selado, pues hizo el combate en el que le han pillado contra un inglés y lo ganó. Y por lo visto, de repente, después de un montón de tiempo, dan las analíticas. No me cuadra nada. O sea, se supone que si hacen una puta analítica es para que en ese puto mismo momento, tío, vean si la persona se ha dopado. ¿Cómo cojones es que después, tío, de más de 4 o 5 putos meses, digan... No, vamos a mirar ahora las analíticas de esta persona. ¿Perdona? No tiene sentido nada. ¿Qué sentido tiene eso? No entiendo. ¿Por qué de repente eres de ahora por mirar las analíticas, tío, de virus? Yo le hago una explicación lógica para esto, porque en mi cabeza no tiene ningún tipo de sentido. La lógica es que si te hacen una puta analítica, sea para que te la hagan en ese momento, ¿no? Es como el conturismo, tío, natural, ¿no? Cuando hacen una analítica a una persona para ver si es natural o no en el conturismo, supongo que lo idóneo es que en ese momento saber si es natural o hace trampas. Hace trampas. Se lo pan, tal vez. No después de 4 meses, cuando le han dado el puto premio, toda repercusión y todo, digan... Eh, acabamos de coger los resultados. ¿Pero sois tontos o qué? ¿Soy tontos o qué os pasa, tío? No sé. Me parece un meme, la verdad. O sea, me parece un meme. Rollo, mañana aparecen y dicen que es un experimento social y me lo creo. Lo de que es un experimento social, porque sentido no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no le encuentro sentido. Tampoco le encuentro el sentido en doparse. A ver, que a saber qué tipo de sustancia ha tomado. Sabes, que igual no ha tomado testosterona, ya ha tomado otra cosa, no sé. Pero en deportes de contacto supongo que habrá sustancias especializadas para los deportes de contacto. Al igual que en el culturismo está la trembo y cosas de esas súper tóxicas. En deportes de contacto habrá otro tipo de sustancias que te ayuden a aguantar mejor los golpes, a aguantar un poquito mejor el cardio o a saber qué cojones. ¿Sabes cómo te quiero decir? Ni pute ver. Entonces seguramente los tiros vayan por ahí. Aumenta mucho la fuerza. Existencia, el rendimiento general. Claro, pero si hago una sustancia en concreto especializada en deportes de contacto. ¿Sabes cómo te quiero decir? No creo que tenga que ver las sustancias que toma un físico culturista, con las que toma una persona que se va a apretar a una pelea. ¿Sabes? Proyamente. Un pinchazo es el pan, a ver. A ver, tampoco creo que sea muy así. A ver, no lo sé. ¿Sabes? No creo que va cargado, que va hasta arriba. Igual fue... Sí, evidentemente es desigualdad. Él va dopado, el otro no. Pero quiero creer que tampoco es que vaya full pinchazos. No lo sé. ¿Sabes? No tengo ni puta idea. Pero, a saber, tío. Está muy normalizado el tema de sustancias dopantes, gente. O sea, es muy normal. Pero para qué estallara es porque ya lleva tiempo haciéndolo. Lo de doparse. Pero en el caso de que se esté dopando, yo creo que... Que tampoco... A ver, está fuerte, pero tampoco creo que se dope mucho. ¿Sabes? Como te quiero decir. Algo seguramente. Un minor. Algo de texto se meterá. Pero tampoco creo que es una barbaridad, ¿sabes? No sé, rollo... Si una persona que tía de competir toma mil miligramos. Igual el pavo está con cien miligramos. Para tener unos buenos resultados. Lo que pasa es que es cierto que está todo el puto año así, ¿sabes? Está todo el puto año definido. Y con una buena amasta corporal. Entonces, yo ahí ya no sé. Yo pensaba que el pavo tenía muy buena genética. ¿Sabes? El típico oftomorfo que siempre está delgado. O sea, que él no conoce del chat a una persona que esté siempre delgada. Y tenga siempre el abdominal marcado. Por mucho que coma. Pues yo pensaba, rollo, que era este pavo, ¿sabes? Pero claro. Si encima eres así, pero te pinchas. Pues estás siempre definido. Y con un buen músculo. Eso es lo complicado. Estar definido. Todo el año. Y con una buena cantidad muscular. ¿Sabes? Eso se puede conseguir forma natural. Pero con muy buena genética. O tal. O si no, pinchándote. Es muy complicado, tío. Es muy complicado, ¿sabes? Muy complicado. A ver, es que en parte este pavo vive del físico. ¿Sabes? Este pavo realmente no vive del físico. Pero digamos que su físico es muy importante. En lo que él ha creado. ¿Sabes? Como te quiero decir. ¿No? Pues en la apariencia, tal. No sé qué. Un chaval guapo. Pero bueno. Tampoco creo que esto le vaya a repercutir mucho. Trápida perdón y todo. Da su explicación oportuna y ya está. Pero no creo que le vaya a repercutir mucho, la verdad. Si ha tomado sustancias continuas. Han sido los típicos ciclos estos. Que se toman de forma continua. Que creo que son orales o algo de eso. Y mantienes un atesto más alta de la normal. Y es para tenerlo de continuo. ¿Sabes? Para tomarlo continuamente. Creo que si ha tomado, es de ese rollo. De forma continua, quiero decir. Al combate ya está confirmado que sí. ¿Sabes? Tampoco compite en nada, no. No. Pero hay gente que no compite y se pincha a full hardcore. ¿Sabes? Como te quiero decir. Claro. Pero es una persona también, Zerayn, que lleva mucho tiempo entrenando. ¿Sabes? Entonces, también ayuda a eso. ¿Sabes? Porque cuando es una persona natural que lleva entrenando 8 años. Y lo ves y dices, joder, este pavo se pincha. Pero claro. Tienes una buena genética. Una buena alimentación. Un buen entrenamiento. Una buena suplementación. Y llevas 8 años entrenando. Pues todo suma. ¿Sabes? Aparte luego del somatotipo de cuerpo que tengas. Ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Este pavo es ectomorfo. Y lleva entrenando mucho tiempo. Los físicos así más estéticos. De cintura estrecha y por ahí son ectomorfos. Eso hace bastante tiempo. A ver, significa hay un cambio notorio, ¿sabes? En el físico. Pero es normal. Es mucho tiempo entrenando, ¿sabes? Es un físico que tú lo ves y no tiene patas grandes, unos hombros trabajados, ¿sabes? No sé. Me ha sorprendido, la verdad, ¿eh? Pero me sorprende más, tío, que ahora por la puta cara salga esto. Después de la pelea esa, que fue en junio, creo. O abril. O sea, ¿fue en abril o en junio? No tiene sentido. Es que este tema va a crear mucha polémica con Ibai, esta gente. Va a crear polémica. Claro, si te has pinchado para ese combate, realmente pinchaste para el combate de Ibai. Para el de Jagger. Para el de Momo. Eso va a poner Twitter y Twitch en llamas. Vamos, que vais a tener tranquilos bastante tema de conversación de streamers conocidos continuamente hablando de esto. Seguramente un par de días, por lo menos. Lo que se sabe es que se ha metido texto para la pelea. Eso es, claro, pero es lo que digo yo. Eso no quiere decir que lo haga de continuo, ¿sabes? No quiere decir que lo haga de continuo. Que lo haya hecho para mejorar su físico los últimos cuatro meses antes de pelearse. Te lo compro. Que lo haga de continuo. No te lo compro porque ya lo dirá él, supongo. Y luego ya lo que diga. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? ¿Sabes? Vender cursillos online y vas full do pao. A ver, peladilla. Tú no sabes si vas full do pao. Es que me estás hablando y me sabes, peladilla. O sea, me estás hablando cuando... Ahora mismo me estás recordando a la gente de Twitter. Cuando hago una puta noticia y hablas sin tener ni puta idea. Me estás hablando sin tener ni puta idea, peladilla. O sea, no tienes ni puta idea. Porque la persona en cuestión aún no ha dicho nada. Simplemente ha pedido perdón. No ha dicho que lleva dopándose toda la vida ni nada de eso. Y aunque lo lleve haciendo, aunque se lleve dopando cuatro años, da igual. Porque es su vida. ¿Sabes? Es su vida. Y si vende cursillos online y va dopado, tampoco pasa nada. Porque hay un montón de gente que lo hace. Tanto gente que lo reconoce como gente que no. No pasa absolutamente nada. No te estaba diciendo, si pillas mi curso te vas a poner como yo de fuerte. Porque el pavo vas a decirme ahora que no sabe entrenar. O que no sabe de nutrición. Por supuesto que sí, que se habla de nutrición y de entrenar. Por supuesto que sí. Porque aunque te dopes, eso no quiere decir que tú, porque te dopes, te pones fuerte por no hacer nada. Una polla. Si te dopas, tienes que hacer el doble. ¿Sabes? Tienes que hacer el doble. No tienes ni puta idea. Porque al doparte, lo que haces es que los músculos se reparan antes. Se regeneran antes. Las fibras. ¿Sabes? Entonces tienes que entrenar más. Más que el resto. Y comer mejor. Bueno, lo de comer ya. Puedes hacer, puedes comer peor. Realmente. Porque indirectamente, casi todo lo conviertes en músculo. ¿Sabes? Y aprovechas mejor las grasas y todo. ¿Sabes? Como te quiero decir. Pero igualmente la alimentación también es importante. ¿Sabes? Pero tú no te creas que tú coges ahora, te pegas un puto jeringuillazo y te pones como un puto tren. ¿Por qué no? Porque eso no va así. ¿Sabes? O sea, que aunque una persona que se dope venda cursos, no quiere decir que no tenga ni puta idea. A todo lo contrario. Tiene mucha más idea que mucha gente que no se dopa. Porque tienen que esforzarse más. Porque ponen su vida en riesgo para ponerse fuertes. Con lo cual tienen que hacer las cosas mejor que otra persona que no se dopa. Que luego habrá de todo, ojo. Luego habrá gente que se dope y le suena puta polla y haga todo como una puta mierda y se ponga un poco fuerte. Sí. Pero hay un montón de gente así que se dopa y no se le nota nada. Pero así. Más de la que tú te piensas. O sea, el doparse es súper, súper común. Es súper común. Es más común que la puta cocaína. Que está hasta en cualquier lado. La cocaína. Tú ahora vas al baño de cualquier bar. Hacen una puta analítica. Y ahí. ¿Sabes? Cualquier lado. Bueno, al diputado. A los baños. Hacen un registro de tal. Cocaína en todos lados. Pues el tema de doparse es igual. Está súper normalizado. Lo que pasa es que tú lo ves súper raro. ¿Sabes? Pero es algo muy normal. Muy normal. Y cada vez lo ves más. Porque la gente cada vez se abre más. O sea, hace 10, 15 años. La gente fitness. La gente de YouTube y por ahí. Que se dedican a esto. De... Del culturismo. Era súper raro que una persona reconociera que se pinchara. Ahora, tío, lo hacen públicamente todos. ¿Sabes? Y eso hace que mucha gente joven se anime a pincharse. Y yo no lo veo mal. Cada uno elige. Es como el que se quiere drogar. Tú te quieres drogar. Es cosa tuya. Ya cada uno elige lo que hay que hacer con su vida. Lo que no hay que decir. Es una formación de antes. No sé qué. Es como desprestigiar a la persona por pincharse. Cágalo. Tiene de la gana. Lo que está feo. Es que en un puto evento. De uno contra uno. El pavo haga eso. Pues no está feo que el pavo. Su puta vida. Coja y diga. Mira, me quiero ver mejor físicamente. Vivo de mi imagen. Soy un tío guapo. Tengo un buen cuerpo. Voy a meterme un poco de texto. Para sacar un mejor físico. Y ser más estético. No tiene nada de malo, tío. No tiene absolutamente nada de malo. Y la gente que vea que eso es malo. Es porque vais completamente borrachos, tío. Y vivís el Matrix. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Gracias.